Ajedera y los bacanos al estilo colombiano Las palmas bien arriba, los pibes y las pibas De todos los gedientos empiecen a bailar Mirá que se menea, ni negra cuñamera Mirá como se mueve cuando arranca a bailar Mirá que baila la cumbia, no quiero que pare el mar Ajedera y los bacanos, esta cumbia agitará Las palmas bien arriba, los pibes y las pibas De todos los gedientos empiecen a bailar Mirá que se menea, ni negra cuñamera Mirá como se mueve cuando arranca a bailar Menea cuando vas bailando Tus patios acompañarán Tu cintura va mediendo, este ritmo pa' gritar Patán, y el loco DJ, ajedera Y los bacanos, con que más grabamos Las palmas bien arriba, los pibes y las pibas De todos los gedientos empiecen a bailar Mirá que se menea, ni negra cuñamera Mirá como se mueve cuando arranca a bailar Ya que baila la cumbia, no quiero que pare el mar A quedar con los bacanos, esta cumbia agitará Las palmas bien arriba, los pibes y las pibas De todos los gedientos empiecen a bailar Mirá que se menea, ni negra cuñamera Mirá como se mueve cuando arranca a bailar Menea cuando vas bailando Tus patios acompañarán Tu cintura va mediendo, este ritmo pa' gritar Roja fina Roja fina No la cortes con un valgina Las palmas bien arriba, los pibes y las pibas De todos los gedientos empiecen a bailar Mirá que se menea, ni negra cuñamera Mirá como se mueve cuando arranca a bailar Eh grillo, ármate uno Con el tepillo, tepillo Mirá como se mueve cuando arrancaeff